nos encontramos nuevamente para el cierre de estas jornadas de acuerdos municipales. Les recordamos como siempre, estamos guardando el distanciamiento requerido y todos los protocolos de bioseguridad, así que nuevamente me quito el tapabocas para dirigirme hacia ustedes. Les doy la más cordial bienvenida, gracias por estarnos acompañando nuevamente a través de nuestras redes sociales, las redes oficiales de la Gobernación de Antioquia, Facebook, también Twitter, Instagram, nuestra plataforma y el canal de YouTube. Transcurrida esta importante jornada de negociación, tenemos un balance espectacular, una suscripción de 29 acuerdos para el Magdalena Medio y 96 acuerdos para el Nordeste Antioqueño. Queremos entonces hacer el cierre de esta primera jornada e invitamos nuevamente al Gobernador encargado de Antioquia, al Doctor Luis Fernando Suárez Vélez, quien se va a dirigir a nosotros y nos va a contar cómo nos fue hoy. Gobernador, bienvenido y cuéntenos cuál es el balance que tenemos para hoy. Muy bien, buenas noches, en razón a que estamos dando el distanciamiento, podemos cuidarnos del tapabocas. Lo primero es recordar siempre la importancia de las medidas de protección personal, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos. El balance es muy satisfactorio, en el transcurso del día la gerente de municipios, Caterine Velázquez, me estuvo reportando un proceso de aprendizaje, siempre estos procesos nos enseñan, sin duda, nos muestran el camino para consolidar este importante ejercicio de los acuerdos municipales con las demás subregiones. Hoy se suscriben 29 acuerdos con nuestros alcaldes de los municipios del Magdalena Medio y 96 acuerdos con los alcaldes del nordeste de Antioquia. A los alcaldes agradecer su disposición, su trabajo y obviamente al equipo de gobierno de todas las dependencias, secretarías y gerencias que estuvieron haciendo pues este ejercicio de diálogo, de concertación, de planeación participativa con los alcaldes. Estamos muy satisfechos, esperamos que estos acuerdos que se firman de ejecución inmediata, digamos, del total de acuerdos firmados, 125 acuerdos, 20 acuerdos de gestión para los próximos cuatro años, acuerdos que significan capitales alternativos, son uno de los que nosotros más valoramos porque ustedes, alcaldes, aportan recursos y la gobernación aporta recursos. Acuerdos de viabilización, en los que se logran acuerdos para los próximos cuatro años y acuerdos de ejecución inmediata. Valoramos este ejercicio, agradecemos su participación a alcaldes y yo creo que podemos pasar a la firma de nuestros alcaldes para luego realizar la firma por parte del gobernador. En Yolombó vamos a hablar con el alcalde municipal, Iván Antonio Ochoa Gómez. Ellos tienen cuatro acuerdos suscritos en Yolombó, así que vamos directamente a este municipio del nordeste antioqueño. Alcalde, bienvenido y cuéntenos cómo les fue a ustedes en esta jornada. No sé, tío. Buenas noches. Buenas noches. No sé. No le activo la cámara. Un saludo muy especial, aquí no me está activando la cámara, pero bueno, vamos a por otro lado. Tú escuchamos. Un saludo muy especial a nuestro gobernador Aníbal Gaviria y a nuestro gobernador encargado, Luis Fernando Suárez. Ahora sí lo estamos viendo y también escuchando, alcalde. Estoy muy satisfecho con la... Perdón. Ahí sí, ahí sí. Sí, señor, lo estamos viendo. Sí, señor. Sí, señor, lo estamos viendo. Bueno, pues, buenas noches. Un saludo a nuestro gobernador Aníbal Gaviria, recordándolo acá también en Yolombó y al gobernador encargado de Fernando Suárez. Estamos muy contentos en Yolombó, un agradecimiento muy especial al equipo del gobierno de la Nación de Antioquia y al equipo de trabajo de aquí en nuestro municipio. Un saludo muy especial a todos los alcaldes que nos están acompañando esta noche. La verdad que con muchas expectativas y mucha alegría por lo que se nos viene en estos próximos meses, que es algo que nos alivia un poquito la situación que hemos vivido por el tema del COVID. Pero también tratar de cumplirle a nuestros conciadanos de Yolombó con unos proyectos que teníamos para poder sacar adelante este municipio y unirnos a la región del nordeste. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por este gran apoyo y espero que sigamos trabajando de la mano de Dios y de la mano de todos ustedes para sacar este departamento adelante. Claro que sí, alcalde. Vamos a seguir trabajando unidos. Puede firmar, señor. Muchas gracias. Un abrazo. A firmar para todos. Alcalde, muchísimas gracias y de esta manera cerramos con los acuerdos de la subregión del nordeste antioqueño. Vamos a firmar, señor gobernador, el acta con todos los municipios del nordeste. Muy bien, excelente. Gobernador, una jornada en la que es muy importante destacar algo y es que todos los municipios se fueron al menos con un acuerdo firmado. Es muy satisfactorio. Ayer con el equipo de trabajo hacíamos ese llamado. ¿Cómo asegurarnos que todos los municipios pudieran firmar acuerdos? Yo creo que esta ha sido una jornada muy exitosa, una jornada que nos genera aprendizajes, una jornada que ratifica el compromiso del gobierno de Antioquia, de trabajar de la mano con ustedes, alcaldes, de trabajar de la mano con la Asamblea Departamental de Antioquia, nuestra junta directiva y obviamente lo que viene es mucho trabajo. Vamos a hacer realidad todos esos proyectos, todos esos sueños porque van a contribuir sin duda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a transformar realidades y sin duda hacer realidad muchos sueños. Un gran abrazo, ustedes saben que cuentan con el gobierno de Antioquia, todo este equipo de trabajo jugado a trabajar de la mano unidos por la vida en estos años que vienen y el gran reto, mejorar capacidades para que el año entrante firmemos muchos más acuerdos producto de este aprendizaje que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Así es, gobernador, gracias. Fueron 125 los acuerdos firmados el día de hoy, sin duda la materialización de un proceso de cerca de dos meses que hoy demuestra la importancia de trabajar unidos. Y aquí intervinieron muchísimas personas, alcaldes, concejales, personeros, líderes comunitarios, representantes de las mujeres, de las juventudes, también en la población afrodescendiente, indígenas, LGBTI, los gremios formaron una parte muy importante de estos acuerdos que acaban de firmarse. Y esto no termina aquí, apenas continúa, porque en la gobernación de Antioquia, en cabeza de la gerencia de municipios y también del comité técnico departamental, se van a encargar del seguimiento minucioso, pero también el comité de concertación se va a encargar de ejercer dicho control para que estos acuerdos realmente se materialicen y se hagan una realidad. A ustedes, gracias por acompañarnos, nos vemos el martes temprano porque vamos a estar con los acuerdos municipales del norte del departamento de Antioquia. Feliz noche, que descanse.